Descansando en su cajita, tranquilo, en su jaulita, con las orejas altas, sufre síndrome vestibular y su oreja caída, pero ahí está muy tranquilo, entonces no se le nota que sufre síndrome vestibular, pero cuando se alza la cabeza se le cae. El síndrome vestibular pues afecta un ojo, un ojo casi no lo puede abrir, en este caso es el ojo derecho, una mano casi no la puede manejar y la otra como se la pasa en ese sentido, pues se le tiende a doblar hacia el otro lado. También tenemos el pie derecho que no lo puede mover mucho y por tanto el otro pie pues lo tiene más alargado. Aquí se le nota un pie más largo que otro. Tiene una jaula más pequeña, más grande, pero era incómodo para él, este ya le queda muy pequeña. Quítelo de ahí, páselo a una cama, se mueve, mire cómo se mueve para poderse rascar y se arrastra. Entonces imaginemos cómo se arrastra un policía o un soldado que queda paralítico, tiene que arrastrarse, que la silla de ruedas no va a estar todo el tiempo ahí al lado. Esperamos que haya paz, amor, que todo el mundo nazca y permanezca con sus piernas, brazos, así como mucha gente, quiere que sus hijos estén bien. Entonces esperamos y todo el mundo tenga sus partes, esperamos que no haya tanto odio, violencia, donde se afectan los órganos tan grandes de un susto, de golpes, como es el caso del Parkinson. Un médico, un médico no es un video que he grabado, donde en abril, día del Parkinson ya hablaban, los golpes en la cabeza da movimientos parqueseados. Como vemos, él se arrastra así, no se puede mover más. Si es una jaula más grande, le queda más vacío, se queda quieto en una posición. Este ritmo, cuando en esta más pequeñita, pues se acuesta en la camita así. Entonces, se albrota en sus ojitos, pues se alteran también. Pues así, así con cualquier persona que sufre de su músculo, porque tiene que hacer tanto esfuerzo. Pero él quiere vivir. La eutanasia, no se le va a hacer la eutanasia. Mañana 26, creo que es, va un policía precisamente, se va a hacer la eutanasia, porque este policía, pues prestó, estuvo trabajando en la policía, se salió y luego se fue a repartir glifosato para acabar la maleza mala. Y resulta, pasa que él le dio Parkinson y a sus compañeros también le dio Parkinson. Hay una entrevista en la de Oligo. Una EPS que nunca le ayudó, absolutamente nunca le ayudó. Pues dicen que le ayudó a operar, no fue la cosa, pero no fue así. Sufrío para que le dieran sus medicamentos, sufrío, sufrío, sufrío. Y como es una enfermedad generativa, pues cada vez va a aumentar. Entonces, pero hay mucha gente con Parkinson, que en este momento vive, ya hace 20, 30 años, pero tiene sus medicamentos completos porque saca la práctica y los compra privada. Entonces, cada uno saca la conclusión, porque hay muchos compañeros que también tuvieron Parkinson, por los golpes en la cabeza y con el glifosato, porque comprobaron que el glifosato da eso. Y además los golpes en la cabecita apenas le ayudaron. Y tenemos también que hay pastas psiquiátricas que también dan movimientos parqueciales. Entonces, habría que averiguar, porque qué rico es escuchar y ver, pero mira, ¿qué es eso? Porque a nivel mundial hay gente que les paga para que decir que no, que aquí todo está muy bien. Pero el paciente lo entrevista y el paciente dice que él es el que siente el dolor, que él es el que padece con los medicamentos en el que sabe más que nunca el paciente. Porque otra persona, pues yo también le digo lejos cuando no siente. Cuando ya sientan es porque les ha dado dolor en el cuerpo y ya sabían cómo era Juan, que era de verdad. Entonces, mañana va a ser la eutanasia de un policía por glifosato. El glifosato, recordamos que la fórmula son 3 moles de carbón, de hidrógeno 10, de nitrógeno 1, de oxígeno 5 y de fósforo 1 molécula. ¿Sí? Entonces, si no estoy mal, si me covoqué, pues habría que mirar. Entonces, glifosato da cáncer y además Parkinson, porque muchos compañeros que estuvieron trabajando con él, sería muy bueno que la gente lo viera. Vean cómo se tuerce, vemos cómo se tuerce, cómo le toca cuando alguien los pisitos de él no los puede mover muy bien. Esto es un conejito que para echarlo a veces es pesadito, como será un ser humano, que le toca las duras. Aquí está muy pequeño, pero yo lo saco, de vez en cuando lo saco, me la paso sacándolo para que no esté en cómodo. Como será todo el tiempo en una silla de ruedas un policía, un soldado, de 10, 15, 16 años, cuando sus huesos están peor. Entonces, creo que primero está la vida. Y mal arreglados, mal pensionados, pero tranquilo. Aquí, aquí Dios sabrá cómo hace las cosas. Dios nos ayude y nos ilumine.